Buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a estar viendo las mazmorras y cavernas. No sé por qué dicen lo de cavernas, la verdad. Vamos a ponerlo. Sí, básicamente mazmorras y cavernas. Que aquí nos introducen un poco lo que va a ser. Básicamente dice que los jugadores podrán utilizar la nueva habilidad de exploración para descubrir elementos. Que ya sabéis que la habilidad de exploración se sube con la lupa. La lupa esta de la misión de YGG, la que te da 300 de reputación. Pues con esa lupa podemos descubrir elementos, nodos de recursos, cofres y lo más importante, nuevas áreas. O sea que habrá como distintas zonas que podrás descubrir en las mazmorras. Recursos nuevos, que eso ya lo han dicho varias veces. Y cofres en los que supongo que habrá recompensas. Lo típico de una dungeon que te dará algo el cofre. A lo mejor yo que sé, el cofre te da 5 escarrots o 5 watermines o ironite o cosas así de ese estilo. Ironite pegaría, porque como estás bajo tierra y tal, pegaría bastante. Luego dice, esto proporciona un nuevo circuito de juego. Que será fundamental para el circuito de tierras en disputa. Y brindará diversión adicional en forma de descubrimientos, incentivos monetarios y logros relacionados para nuestros exploradores multiversales. Esto a qué se refiere, pues claro, se refiere a que va a haber como una disputa entre las zonas. Y bueno, luego otro, que será para divertirse y pasarlo bien, además del farmeo que tú vas a necesitar. Luego, zonas disputables. Esto se pone interesante. Al explorar mazmorras los jugadores pueden descubrir nuevas zonas disputables. Esto quiere decir que los gremios podrán pelearse por estas zonas y el que consiga la zona, pues se quedará esa zona, digamos. En el caso de las tierras, en disputa, habrá un anuncio en el sistema al descubrirlas para todos los jugadores. Y la isla aparecerá en el mapa mundial de todos. O sea, esto va a haber como un mapa en el que se va a ver todas las mazmorras, todos los pasillos y todas las zonas, ¿no? Porque habrá como pasillos, habrá como zonas de farmeo, zonas de, yo qué sé, de minar, de farmear, de matar los bichos, ¿no? Que habrá ahí, que habrá como, supongo yo, que habrá algo protegiendo a toda esa zona y tal. O sea, se viene un PvP en píxel. Esto va a ser una locura. Y ya sabéis que todo esto dijeron que lo iban a meter el 8 de abril o, bueno, más próximamente. Pero que más o menos el 8 de abril sería una fecha. No confirmada aún, pero más o menos. Esto dicho por ellos, ¿eh? Los jugadores que tengan habilidades... Una vez que tenga que un jugador o grupo haya colocado un pilón de concurso, esa tierra en disputa se vinculará a Terravilla. A través del portal. O sea, que aparecerá, al hacer esto, aparecerá un portal en Terravilla. Para que todos los jugadores puedan viajar rápidamente a él y participar en el concurso. Esto va a estar muy tocho. Va a haber como distintos eventos, distintas zonas disputables. Y encima te van a poner un portal para que vayas directamente a participar, a ver si consigues la zona. O sea, va a ser una locura. Esto va a ser una locura. Porque sabéis que ellos quieren hacer como una especie de metaverso web 3. O sea, va a ser una locura, sinceramente. No tengo más palabras. Los jugadores que tengan habilidades de exploración lo suficientemente altas, 50 o 8. Y las utilicen en uno de los nodes de exploración ocultos cerca de una zona no descubierta. Pueden descubrir la zona. Vale. O sea que si tienes el nivel de exploración podrás descubrir estas zonas ocultas. Vale. Que serán zonas que no se hayan descubierto. Lo que no sé si se refiere a zonas que no sean descubiertas por nadie. O zonas que tú no has descubierto. Es lo que no... Ahí no sé cómo lo harán. No sé si las zonas serán globales para todo el mundo. O sea, la exploración del mapa será para todo el mundo. O la exploración del mapa será individual de cada gremio. O individual de cada persona. No sé. Yo supongo que será como global o por gremio. Yo diría por gremio a lo mejor. Lo hice. Estas zonas disputables generan recursos de nivel 5 y nivel 6. Recordad que estas zonas son exclusivas de mazmorras. Luego tenemos las exclusivas de las lands. Que serán los niveles 3 y 4. Los 1 y 2. Niveles 1 y 2 será para todo el mundo. Nivel 3 y 4 será solo para lands. Que por eso nosotros tenemos en nuestro gremio CCX. Que como sabéis, tenéis siempre en la descripción el link para entrar. Que vale ahora mismo 40 píxeles. No está muy caro para el precio que hay en otras guilds. Y tenemos una land. O sea, que para esto es la land. Para que podamos acceder a estos recursos de nivel 3 y 4. Y el 5 y 6, como ya sabéis, será exclusivamente solo para las mazmorras. Bueno, mazmorras y cavernas. Uno de los recursos que los jugadores pueden convertir en el tablero de tareas por píx. Vamos, que estos recursos te los pedirán en las tareas diarias. En el taskboard. De tal forma que si no tienes esos recursos, pues no podrás hacer esas tareas. Entonces, yo que sé, si te piden píxel por un recurso de nivel 6. Y tú no estás en una mazmorra. Pues lo vas a tener complicado. No sé yo si a lo mejor estos nivel 5 y nivel 6 solo se lo pedirán a la gente que tiene gremio. No lo sé. Porque si no es así, si no estás en un gremio, estás bastante jodido. O sea, es una complicación eso que flipa. Pero bueno, como nosotros estamos todos en un gremio. Bueno, prácticamente todos los que me seguís a diario en el canal y visto mis vídeos. Prácticamente todos estáis conmigo en el gremio. Así que no debería haber ningún problema. Y si no, os recomiendo que ahorréis y os compréis el acceso al gremio. Porque ya te digo yo que va a ser una locura. Y el estar en un gremio va a ser una ventaja muy grande. Por mucho que Pixel diga que está intentando que no, que esto sea solo para si tú quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Ya os digo yo que esto no va a ser algo que tú puedas elegir. O sea, si quieres avanzar seguramente lo más probable es que necesites un gremio. Por mucho que ellos intenten hacer que la gente que no tiene gremio pueda continuar y tal, no será lo mismo. Es como, por ejemplo, el que tiene una LAN. El que tiene una LAN farmea mucho más que el que es free. Y es normal porque, o sea, cuantas más cosas tiene, pues más consiguen, obviamente. Si tú tienes una LAN, tienes VIP y luego también tienes un gremio, pues hombre, vas a ganar más que el que no tiene nada. Es algo que es normal, pero es que esto pasa en un juego, pasa en la vía real y pasa en todos los ámbitos. Entonces, no me parece algo malo, es algo normal y corriente que cuanto más tengas, más ganas. Es así, es una bola de nieve. Luego, si tienes una mascota, tendrás más oportunidades de ganar cosas. Entonces, tiene sentido esto. No sé por qué quieren hacer que se pueda jugar solitario y tal. O sea, yo entiendo que se tienen que poder seguir jugando. Pero espero yo, por lo menos, espero que no cojan ellos y pongan que las mazmorras y todas estas cosas no tengan las suficientes recompensas como debería para no molestar a los free. Porque los free es una parte importante del juego, pero las mazmorras, la gente que está en un gremio está pagando. O sea, a mí el gremio me ha costado pixel. A la gente que está en mi gremio le ha costado pixel. Entonces, veremos a ver cómo lo implementan porque espero yo que no os tire más por el lado de free. Porque el lado de free es importante, sí, pero la gente que estamos pagando también somos importantes. Incluso yo diría más, porque somos gente que estamos invirtiendo en el proyecto. Estamos metiendo pasta en el proyecto. Entonces, no somos inversores, pero somos gente que estamos confiando en el proyecto y estamos aportando nuestro granito. Que no es lo mismo que invierte un inversor, pero joder, una persona que invierte 35 dólares, una persona que invierte 5.000 dólares, una persona que invierte 40 dólares para entrar a un gremio. Pues, hombre, yo creo que debería tener ventajas. Entonces, veremos a ver cómo lo implementan. Ya sabéis que esto de las mazmorras va a ser una locura. Yo espero eso, que no tiren mucho por el lado de free. Porque el free es importante, pero si tú estás pagando, que se enfoquen más en la gente que está pagando. O sea, la free es importante, pero un balance entre ambos. Pues no puedes coger y dar más importancia a una persona que es free que a una persona que paga. Porque cada día los free les están dando más cosas. Y a ver, yo entiendo que si sois free podréis jugar, pero si una persona está pagando debería tener más ventaja, creo yo. Así que bueno, esto sería todo. No hay mucho más. Ya sabéis que en el otro vídeo os comenté en cuanto a Pixel. Ahora estamos viendo el tema de mazmorras. Que por cierto, si no sabéis, las mazmorras ya están como más o menos habilitadas, entre comillas. Que si os vais a este apartado, os vamos aquí a Pixel HQ. O sea, no están habilitadas, pero más o menos es como el inicio de cómo serían las mazmorras. Para que veáis que están preparando ya todos. Nos vamos aquí, ¿vale? Que para acceder aquí tenéis que hacer las misiones. Tenéis un vídeo que os lo dejaré en este vídeo. En la descripción seguramente. O bueno, aquí arriba en una de estas etiquetas. Y esto sería básicamente una mazmorra. Que por cierto, no he cogido esto de aquí. Estaría bastante bien cogerlo. Y no he cogido el conguium este. Y esto sería pues como la entrada, digamos, ¿no? O a lo mejor hacen otra entrada en las lanes. Pero bueno, esto sería pues como es, ¿no? Entonces ya más o menos falta poco tiempo. Ya irán metiendo más cosas poco a poco. Veremos a ver qué noticias en esta mazation que van a meter. A ver qué tal. Y bueno, hay poco más gente. Esto sería todo por hoy. Como siempre tenéis mi guilde en la descripción. A ver si llegamos a los 700 suscriptores. Que cada día estamos subiendo bastante de suscriptores. Os lo agradezco mucho. Vamos a intentar hacer de esta comunidad una comunidad más grande. Y bueno, como siempre tenéis mi Discord. Para el que se quiera unir y charlar un rato. Que por ahí suele haber mucha gente últimamente charlando. Y bueno, dando vuestras opiniones. Vuestros consejos. Comparando las estrategias que hacéis. Así que dicho esto, dejad un like. Y hasta el próximo vídeo.